Con su venia, diputada presidenta, diputadas y diputados, hoy me dirijo en especial a los padres de familia y a los maestros, pues hoy sobre todo nuestras niñas, niños y adolescentes hay una amenaza en las escuelas, una amenaza de la que no nos hemos dado en reflexionar y plantearnos como sociedad. Cuando nos enteramos por las noticias de que en otros países se registran ataques que dejan numerosos muertos, pensamos que se trata de acontecimientos que nos son ajenos. Creemos que somos extraños a esa realidad. Al ver en las noticias la última masacre de una escuela en una pequeña comunidad llamada Newtown, que dejó 27 muertes, la mayoría niñas y niños. Me fui percatando de un escenario ominoso. Tristemente, se están actualizando en México las condiciones para que se produzcan muertes colectivas en nuestras escuelas, pero estamos a tiempo para actuar y evitar que esto suceda. En nuestro país crece la probabilidad de una masacre en una escuela y esta iniciativa precisamente tiene la finalidad de prevenir ese ataque. En el contexto de la escalada de violencia que sufrimos, se presentan dos factores que son los siguientes. México está inundado de armas de asalto de alto poder y se extiende en zonas de elevado índice delictivo, la tendencia a reproducir violencia. En los últimos seis años, el gobierno federal aseguró más de 142 mil armas, de las cuales 70% son rifles de asalto AR-15 y AK-47. Uno de los primeros municipios en darse cuenta de este fenómeno fue el de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la organización civil Todos por Juárez presentó un estudio e informó en rueda de prensa lo siguiente. En las terapias de duelo que hemos aplicado en escuelas, descubrimos que los niños viven una sed de venganza y en unos meses algunos de ellos pueden ser quienes ejercen la violencia. de acuerdo a informes de la Secretaría de Educación Pública para el año 2011, el programa Escuela Segura se aplica solo en 719 municipios de los casi 2 mil 500 que hay en el país. Este programa está diseñado únicamente para prevenir delitos de la delincuencia común. En los Estados Unidos de América, a partir de la masacre de Columbine, cambió todo el esquema de seguridad en las escuelas. La Asociación Nacional de Servicios de Seguridad Escolar consideró que la mejor forma de prevenir un ataque radica en detectar a tiempo al agresor que suele ser miembro de la comunidad escolar. En junio de 2007, un padre de familia disparó y privó de la vida a la maestra Carla María Jiménez Baños, subdirectora de preescolar de un colegio del Distrito Federal. Por ello, hoy vengo a proponer que a partir del derecho a la salud y en el marco de los preceptos de la Ley General de Educación que buscan brindar seguridad en el proceso educativo, se realicen evaluaciones psicológicas a las personas que integran una comunidad escolar. La iniciativa de aprobarse permite no solo prevenir masacres en las escuelas, sino ofrecer y brindar atención a personas afectadas por algún padecimiento mental que pudiese llevar a causar daño a sus compañeros. Compañeras y compañeros diputados, la propuesta normativa a detalle se puede apreciar en la Gaceta de hoy. Les pido la revisen, la enriquezcan y posteriormente la aprobemos con el propósito de elevar, mantener y consolidar el nivel de seguridad en nuestras escuelas. Démosle a las niñas, niños, adolescentes y a sus maestros la seguridad de que no habrá una masacre más en sus escuelas. Señora diputada, solicito a usted integre esta iniciativa, inserte la iniciativa, integra al diario de debates. Es cuanto.